Oye, creo que mi padre se arrepiente de haberme traído aquí después de lo que vio. Karim, por amor de Allah, ya no actúes así. Estás enfadado con tu padre, pero él y tú son muy parecidos. Además, él no te trajo aquí. Tú fuiste el que no quiso a una chica que te amaba. ¿Quién? ¿Quién se enamoró de mí? ¿Eso dijiste? No, yo solo estoy adivinando. Debe ser así, ¿qué más puede ser? ¿Qué voy a hacer, Julia? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Mi amor, mira, tú eres investigador. Eso es lo que te gusta hacer. Si quieres, puedes escribir un libro. Si quieres, puedes encontrar trabajo en otra universidad. Tú puedes hacer lo que quieras. Solo te despidieron de la escuela, pero no te sacaron el cerebro, cariño. ¿Verdad? Tú también vas a irte. El año nuevo está por llegar. ¿Quién más me va a escuchar? No estuvo tan mal. Vas a salvarte solo. Pero ahora estás emocional, porque bebiste demasiado. Duerme un poco. No vas a recordar nada de esto mañana. Vas a olvidar todo. Así que ahora duerme. Yo voy a cambiarme adentro y a dormir. Fue un día difícil. Está bien. Ven aquí. A dormir. Alá, no me pruebes. Ay, mi amor. Ay. Cálmate, Julia. El hombre está ebrio. Así que no te ilusiones. Dijo que tú también irías. ¿O te pidió quedarte? ¿O quiso decir que no me fuera lejos? Alá. ¿Y si me quiere esta noche? ¿Cómo iré a la cama si está tan ebrio? No. Eso no puede suceder. No puede estar con él si él no me quiere. No puedo. Muy bien. No puede estar con él. ¡Gracias! Puedes respirar bien, ya no me molesta Gracias, cariño Estoy respirando, ¿por qué no lo podría hacer? Y ve un poco más lejos, Karim Estás justo sobre mí, amado Alá, ve del otro lado ¡Kerim! Por amor de Alá ¡Kerim! Además estás enfermo Ponte de pie ahora, de pie Ven aquí ¡Kerim! ¡Kerim! ¡Kerim, por favor, levántate! Basta, no voy a poder así ¡Kerim, ven aquí! ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Por qué me molestas? ¡No te puedo levantar! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Kerim! ¡Kerim! Música ¡José! ¡Gracias!